¿Qué pasa con China y Estados Unidos? 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 Por otro lado, también está cómo continúan las negociaciones de Italia con las instituciones europeas. Hoy lunes se reúne el gobierno italiano para ver cuáles son las medidas que pueden llevar a cabo para reducir el subjetivo inicial del 2,4. Y este miércoles jueves hay reunión del Consejo Europeo. Ya será importante ver cómo son las negociaciones de conte con la comisión y si llegan a un punto de acuerdo. Y por último, en la semana, el jueves tenemos la reunión del Banco Central Europeo. Está previsto que termine o que anuncie el fin de las compras netas en diciembre y será muy importante ver cuál es su declaración respecto al balance de riesgos. Hasta ahora, este venía teniendo un sesgo más o menos positivo. Sin embargo, en estos últimos meses, con caídas en los mercados financieros, cada vez mayores incertidumbres, será muy importante ver cuál es el tono del discurso del Banco Central Europeo.